Quiero tropezar, de nuevo en tu sexo, ya no siento algo cercano, salvarte y hasta adentro. Cuando estemos confundidos, no me digas nada, no quiero saber qué cuerpo suda sueños por el suelo. Enseñame cuál es tu misterio, encerrado en ti, en ti. Me dejo llevar como tú quieres, no puedo perderme así. Ay, amor, todo lo que pienses, dímelo, lo haré por ti. Muérdeme en el labio, mi cabeza está aquí, siento que no comprendo, quiero estar y seguir así. Enseñame cuál es tu misterio, encerrado en ti, en ti. Con tu piel me quiero mojar, con tu piel me quiero mojar. Con tu piel me quiero mojar, con tu piel me quiero mojar. Y sólo con tu piel, sólo con tu piel. Y sólo con tu piel, solo con tu piel.